Para cuidar nuestra salud y poder llevar una alimentación equilibrada sin tener que dejar de lado esos alimentos que tanto nos gustan, es necesario poner atención al tamaño de las porciones que consumimos. Grupos de alimentos como frutas y vegetales, alimentos de origen animal y grasas saludables deben incluirse sin dudarlo, pero no podemos eliminar de nuestra dieta diaria los carbohidratos, es decir, cereales y azúcares que además de deliciosos nos aportan la energía necesaria para vivir día con día. Un equivalente de estas porciones serían las siguientes. Una rebanada de pan de caja, una tortilla de maíz, un tercio de taza de cereal integral, un tercio de bolillo, media papa, 50 gramos de arroz o pasta cocidos. Controlar el tamaño y moderar tu ingesta de porciones de carbohidratos diarios es una de las mejores opciones con las que contamos para mantener nuestro cuerpo sano. Y recuerda que sí se puede comer de todo, pero en cantidades adecuadas. Para lograr esto, enfócate en buscar siempre lo más saludable o la porción más pequeña, por ejemplo, productos que vienen en porciones reducidas. Actualmente existen opciones que contienen menos de 100 calorías. Esta información la encontrarás tanto en la etiqueta frontal como al reverso del empaque en la etiqueta nutrimental. Recuerda revisarlo. Además, existen opciones hechas con sustitutos de azúcar que te ayudarán a controlar la cantidad de calorías que comes o bebes y te permitirán mantenerte más saludable y satisfacer tu antojo. Una de las características de la dieta correcta nos dice que la dieta debe ser suficiente, sin excesos ni deficiencias y adecuada a nuestras necesidades. Recuerda que no existen alimentos prohibidos, pues todo se puede consumir en las porciones adecuadas.